Hoy vamos a ir a tirar a ver qué nos prepara el J. ¿Y han hecho como cuántas nazas? Pues yo he cortado montones, porque por toda la de Tino también, por toda la de Orlando, por toda la de Barrington, por toda el J. ¿Y las van a tirar todas hoy? Cuéntale a la gente que no sabe nada de eso, ¿qué le han puesto de carnada? Yo pongo anguila y cuero de paso. ¿Y vi que tenían coco algunas también? Sí, algunos tienen coco. ¿Y las tiras muy lejos? De mono y guayabo. Mono y guayabo, están bien bonitos. Y Pum es uno de los pescadores históricos de aquí, yo quiero decirle al público que no están escuchando a cualquier novato en la pesca ni en las nazas. ¿Desde cuándo está pescando usted? Desde pequeño, tenía 12 años. ¿De quién aprendió a pescar? ¿Cuál es la expectativa de lo que puede caer en las nazas en esta época del año? Eso va para... ¿Y en las nazas, en los lugares donde ustedes tiran para langostas también es donde hay pes león? Sí, es donde hay pesca en las piedras. Más que todo en las cuevas. En las cuevas. Por favor, para que me tome un gran poco antes de que me vaya... Eso es lo que más me gusta. Sí, hálelo porque tengo en la mano. Ya están alistando las nazas para llevárselas. Miren la cantidad de nazas que van en un bote, muchísimas más. Es la primera vez que están tirando ya las nazas del proyecto de la Asociación de Pestadores Artesanales del Caribe Sur. Hay mucha emoción y mucha expectativa. Las tiran en distintos lugares, pero las ponen en orden. No se vayan a creer que sea así, nada más que se suben al bote como si fueran cajas de refresco o algo. Ellos tienen su orden de cómo los tamaños y las van cortando de orden en orden. En la orilla las colocan en el mismo orden donde las van a ir pasando. Para colocarlas en el bote. Entonces van de izquierda a derecha en el ordenamiento que están haciendo. Para ir a los distintos lugares donde las van a colocar. Todo tiene su ciencia, todo tiene su arte. Compartiendo con ustedes un poco de lo que es la cultura afro costavicense. Y también ganando un poquito de efectivo para poder sostener la familia, ¿no? Sí, contentos también de poder disfrutar del mar porque es una de las cosas más lindas. Las nazas de FUN y de varios pescadores. Aunque ha sido una entrega individual a cada pescador que es bien importante porque ellos cada uno tienen su arte y su ciencia. También este proyecto les ha permitido colaborar unos con otros en las experticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!